Hoy me he encontrado tirado en el medio del bosque un pico super raro Y parece ser que con este pico tengo el poder de minear cualquier bloque de Minecraft Pero no solo todos los bloques normales, sino bloques tan raros como el agua, las nubes de Minecraft o los portales de Lend Así que hoy chicos vamos a pasarnos Minecraft con los nuevos objetos que consigamos a partir de estos bloques imposibles de minar hasta hoy Y lo mejor es que al final del vídeo conseguiremos un objeto con el que tendremos la batalla más épica de la historia de Minecraft No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos Recuerda dejar un buen like para saber que te ha gustado el vídeo y no olvides seguirme en todas mis redes sociales para hacerme muy feliz Pues hoy chicos lo raro no es que esté en una de las montañas más altas de todo Minecraft Sino que hoy vamos a utilizar este pedazo de pico que se llama Anything Miner Es decir un pico que nos va a permitir picar cualquier bloque que exista en Minecraft Y además con estos bloques que antes no podíamos picar en Minecraft vamos a hacer nuevos objetos, herramientas, etc, etc Así que vamos a hacer el salto del año hacia el agua, eso sí, y nos ponemos manos a la obra La verdad es que hoy hemos aparecido en un lugar muy bonito de Minecraft Aquí entre montañas con una pequeña entrada del mar y además en una aldeita Así que vengamos a pillar maderita para hacernos las herramientas principales y a ver si podemos pillar algo de comida Pillamos un poquito de maderita por aquí Me llevo la cama de la aldeanito y como ya tenemos un pico pues nos crafteamos una espada y un hacha Ya que seguramente necesitemos más madera en el futuro Ale, venga Menos mal que los aldeanos tienen un montonazo de comida en sus cofres Porque en esta aldea no veo nada de comer aparte de vallas dulces Vaya que no hay ni cofre Pero bueno vamos a dejar de pillar comidita para intentar picar uno de los primeros bloques que en Minecraft no se puede picar Que es el agua Y la verdad chicos tiene toda la pinta de que efectivamente vamos a poder picar agua Ahí está, tenemos un bloque que sí, es agua Y a ver que cositas podemos hacer con el agua Water boots Uh, vale pues necesito un poquitito más de agua Ahí están los cuatro bloquecitos y nos crafteamos nuestras primeras botas Water boots Ahí está, a ver que tal me quedan Oh, muy azulitas Y con estas botas tal vez podamos caminar sobre el agua Eh, vale pues parece ser que no Y nadar más alto tampoco Pues entonces ¿pa' qué valen? Tal vez tengan el poder del water drop Y si yo me caigo desde una altura muy alta no me hago daño A ver saltamos Ahí está, vale pues nos va a venir muy bien Porque ya sabéis que yo siempre me suelo dar buenos golpes Por cierto el aire debería ser también otro bloque Así que no sé si por aquí tendremos algún bloque que sea aire y podamos picar Oh, espérate, espérate Yo aquí he visto bloques Hola, mira Sí efectivamente Ala, estamos picando un bloque de aire Vale pues voy a intentar picar todos los que puedan Vale, ah claro El aire como obviamente no puede desaparecer Pues donde tenemos un bloque de aire Vuelve a aparecer otro bloque de aire No sé cuántos pillar Claro, como tampoco sé que puedo craftear con ellos Ahí están mis bloques de aire Me los llevo y nos vamos a la mesa de crafteo A ver qué podemos hacernos Aunque bueno, creo que lo más sensato primero va a ser dormir Parece ser que con un palito que y dos de aire Podemos hacernos la espada del aire Que si no me equivoco he leído que lanza a volar a nuestros enemigos A ver, ¿dónde hay algún animalito o algún aldeano? Señor aldeano, no es que tú y yo seamos enemigos Pero tengo que probar esta espada Así que toma espadazo y... ¡Ostras, vale! Efectivamente sí que lo hemos lanzado volando A ver señor, te voy a subir a aquella montaña, ¿vale? Ahí está, toma espadazo y... ¡Ostras! Vale, creo que eso... Sí, vale, no habéis visto nada Señores aldeanos, os ha tocado un vuelo gratis Hacia aquella montaña Tú vas el primero Tú vas el segundo Uy, ya se ha rebotado Vale, sí, creo que mejor Vamos a dejar de lanzar... Uh, espera Vamos a dejar de lanzar a aldeanos Pero en ningún momento vamos a dejar de lanzar golems de hierro Cuidadito, cuidadito Que este hombre, claro Pesa bastante y es difícil lanzarle Oye, que no se hace daño por caída Vale, pues ahora tengo un enemigo en esta aldea Que la verdad no creo que le haya... Que le haya hecho mucha gracia Que la hace volando ¡Ostras, medio corazón! ¡Está luego! Todavía no me he pirado de la aldea Porque estoy pillando un montonazo de maderita Y eso tiene su explicación Y es que como ya sabéis Yo en Minecraft uso shaders Para que se vea todo tan bonito y realista Y una de las cosas que te desactivas son las nubes Ya que ahora tengo esas nubes Y estas otras que son las típicas de Minecraft Así que si mi Minecraft me ha activado las nubes Tenemos que subir hasta ahí arriba A ver si podemos picarlas Si mis cálculos no son incorrectos Estamos literalmente debajo de una nube Así que con un montonazo de bloques de madera Nos vamos hasta lo alto Ya estamos llegando a las nubes, chicos Y si no me equivoco Aquí las tenemos justo encima Vale, sacamos nuestro super pico Y vamos a ver si podemos picar algo aquí Oye, ¿alguna de estas nubes es un bloque? Vale, chicos Algo estoy picando dentro de la nube Lo que no sé es que estamos rompiendo Pero bueno Vale, chicos Creo que estamos picando literalmente la nube Aunque llevo ya un rato ¡Oh, sí! Ha caído un bloque hacia abajo Vale, fijaros Ahí está Seguimos picando la nube Y me da la impresión de que sí Están cayendo bloquecitos A ver, fijaros debajo de la nube A ver si vemos caer otro ítem Por favor, dime que es así Y efectivamente, vale Vamos a picar unos cuantos Y ahora bajamos Saltamos sin miedo Porque en principio Tenemos las botas del agua Y aquí tenemos cuatro bloques de nube Y un montonazo más de bloques por aquí Ah, vale Parece ser que también hemos picado aire Pero bueno, yo lo que quiero saber Es que podemos hacer con las nubes Miramos la mesa de crafteo Y parece ser que con las nubes Podemos hacernos un arco Así que nada Vamos a ver dónde podemos conseguir Un poco de hilo Para probar este super arco de nubes Ostras Es que suena muy guay Sabía que el mejor lugar Para encontrar hilo Era una cueva Eso sí Por favor, arañitas Darme algo de hilo Vale, tengo uno Solo tenemos que seguir Explorando la mina Aparte, si me encuentro lava Por ejemplo Será otro de los bloques Que vamos a intentar picar Es decir, eso en Minecraft normal No se puede Hola simpáticos ajolotes ¿Habéis visto alguna araña por aquí? Eh, vale Parece ser que no Vamos a ir pillando hierro y carbón También aparte de buscar arañitas Para mejorar nuestras herramientas O bueno, sobre todo Nuestra armadura Porque cada vez que me encuentro Un esqueleto, un zombie, un creeper O cualquier bicho similar La verdad es que me están dando bastante guerra Así que vamos a ponernos tos fuertes Wala, ya sabéis que yo no soy muy fan Del cambio que le hicieron a las minas En Minecraft Pero esto es verdaderamente precioso Eso sí, arañas No debe de haber ya en Minecraft Además de mina bonita Generosa Porque me está regalando por aquí Unos diamantitos Solo dos, en serio, tío Siempre me timan Ya que tenemos el hilo Lo primero que vamos a craftearnos Es el super arco de las nubes Ahí está A ver qué nos dice Tres flechas es lo único que necesitas Vale, pues yo tengo cinco Vale ¿Y qué hago con las flechas? Por ejemplo Dispararle a este creeper Toma flechado O... Vale, no en verdad Ha sido mala idea ¡Ahora es un creeper cargado! Como este creeper explote Es que me borra del mundo Vale, me lo he cargado Perfectísimo Ya he tirado una flecha No sé si es que quiere Que tire más flechas A ver, por ejemplo A este creeper Toma flechado Ahí está ¡Oh! Lo ha congelado No puede ser Ahora es usted un cubito de hielo Oye, pues mira Para tener estatuas creeper en casa Me parece una muy buena idea Y la siguiente flecha Por ejemplo A ese zombie A ver qué le hace Eh, ah Lo manda levitando Vale, pues mira Un buen arco No será útil a la hora de luchar contra el dragón Y vamos a aprovechar Que ya tenemos suficiente hierro Como para hacernos Una armadura de hierro Ahí está Nos la equipamos Bueno, obviamente la bota no puedo Porque llevo estas Y listísimo Pues venga Vamos a buscar lava Oye, lava no vamos a encontrar Pero hoy debe ser el día de los diamantes Es porque sin buscarlo Y cayéndome en una grieta Encuentro más diabandito Hoy, ¿veis? Esta mena ya es mucho más curiosa Lo nuestro nos ha costado, chicos Pero aquí tenemos lava Y tiene pinta de que efectivamente Podemos minearla Así que taca, taca, taca Vamos, piquito Ahí está La pillamos Y me quemo Si es que soy tonto Vale, vamos a picar la lava Con mucho cuidadito De que no se me queme El bloque de lava Y sobre todo No quemarme yo Porque la lava Quema igual Aunque la pueda minear Ya lo hemos comprobado Antes de picar miles de bloques de lava Vamos a ver Que podemos craftearnos con la lava Parece ser que Nada No puede ser que esto sea tan troll Ah, vale, vale Si que podemos craftearnos algo El escudo de lava 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vale, tengo 3 Pues venga Estos 3 más Crafteamos por aquí El escudo de lava Y me imagino Que les prenderá fuego A los enemigos Cuando me ataquen O por lo menos Es lo que quiero entender Pero bueno Aprovechando que ya tenemos Escudito Ahí está La base secundaria Pues podemos irnos Al nether A pillar un poco De varas de blaze Y a ver que podemos picar Por ahí Bueno Directamente podemos picar El portal O bueno Vamos a intentarlo Con nuestro nuevo cubo de agua Vamos a transformar Esta lava En obsidiana Voy a colocarme por aquí De nuevo las antorchas Que si no No veo nada Y nada Podemos hacernos un portalito A ver si podemos así Minearlo Dos de obsidiana Dos de obsidiana por aquí Y otros dos por aquí Tres y tres Mecherito Y aquí tenemos Nuestro portal al nether ¿Será posible picar este bloque? Eh De momento tiene pinta De que si No sé si será posible finalmente Pero Efectivamente Aquí tenemos Un nether portal ¿Y para qué sirve? Ah Vale Tiene toda la pinta chicos De que simplemente Es un portal portable Es decir Que tú puedes llevarte En el bolsillo Y puedes ir al nether Cuando tú quieras Sin necesidad de construir Este pedazo De portal al nether Que es el típico de minecraft Ah Ostras Oh Vale 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 No solo sirve para eso Sino que sirve para Comunicar dos portales Oye pues mira Es una buena manera De por ejemplo Irte a exploración Te llevas este portal Y luego puedes volver a casa A ver vamos a comprobar esto Esto me lo pico Ahí está Esta es mi casa Imaginarosla Y yo en la mina digo Me he cansado Me vuelvo para casa Buah Bestial Parece ser chicos Que el nether está un poco raro Porque a ver Esta voy a ver aparecido Al lado de una fortaleza Pero que haya nubes En el nether Me parece un poco Extraño Y fijaros chicos Después de pillar un poco De bloques de construcción Parece ser que ahora Me puedo craftear Un bloque de comandos Así que vamos a ver Si podemos craftearlo Porque tengo Cuatro diamantes Tengo un nether portal Ah es verdad Tengo literalmente todo Aunque pierda el nether portal Es posible que aún así Me comunique Ostras Vale Pues parece ser que si Oye no está nada mal Poder ir rápido De dimensiones Colocamos también Los cuatro nether rack Y aquí tenemos Nuestro bloque de comandos Nuevas recetas Mira tu nueva recetas Oh casco Como que un casco Espérate Que creo que vamos a craftear un casco Efectivamente Necesito cinco de hierro No puede ser tío Pero si hierro tengo Último lingote de hierro Que necesitamos Y nos crafteamos El bloque casco de comandos Ok Y con esto Que podemos hacer Nos le equipamos Por aquí Perfectísimo Y ostras Ha salido un mensaje En el chat Cuando lleves este bloque De comandos O este casco Podrás hacer el comando GIF Tres veces Pero solo tres veces Vale Pues vamos a ver Que me doy Vale Lo primero que se me ocurre Es que ya sabéis Que yo soy un poco hacker Así que este bloque De comandos Casco Esto se llama Mine anything Dos puntos Command cap Vale Es posible que yo pueda Hacerme un GIF Para darme otro pedazo De casco GIF carlos castle Mine anything Ahí está Y como se llamaba Command cap A ver si esto funciona Vale Si Hemos gastado la vida Del bloque Del casco que teníamos Pero claro Es que ahora tengo otro Vale Si Definitivamente Seguramente Quien creó este pedazo De datapack No pretendía que alguien Hiciera esto Pero eh Ha llegado carlos Para hackear el sistema Pero chicos Como soy buena gente Este le vamos a tirar Y nos vamos a quedar Con uno nuevo Es decir No vamos a hacer trampas Que si no Luego minecraft se enfada Vale Creo que lo primero Que me voy a dar Van a ser obviamente Diamantes Diamantes Pero bloques en diamantes Literalmente Me voy a dar 64 Ahí está Perfecto Y ya hemos gastado Un uso Lo siguiente Que nos vamos a dar Y que creo que puede ser Muy buena idea Son las manzanas encantadas Así que me voy a dar 124 Que serían Dos stacks De manzanas doradas Encantadas Sobre todo chicos Porque el tema De la comida Lo llevamos bastante mal Así que de esta manera Pues mirad Me puedo alimentar Infinitamente Y como quiero ver Si le puedo picar Literalmente la cabeza Al dragón de minecraft Vamos a pillarnos por aquí Un montorazo de ojos De ender Para que así Se me rompe el casco Efectivamente Y podamos ver Y podamos ver Hacia donde está La stronghold Vale Para allí Bueno claro Y antes de irnos Vamos a hacernos por aquí Un poco de armadura de diamante Faltaría más Ahí está El pantaloncito Y espérate que tengo Un inventario petado Ahí está Y un casco Que el mío De hacker Se me acaba De romper Así que esto Fuera Esto equipadito Y vamos a hacer otra cosa Chicos Antes de intentar Ir a por el dragón Y es que hay un bloque De minecraft Que nunca se ha podido Picar La bedrock Así que Con esto podremos Eureka chicos Bedrock Encontrada Así que Vamos a ver Si podemos minearla Tiene toda la pinta De que si Se está rompiendo Así que Ahí está Madre mía Vale Que podemos hacer Con esta Con esta bedrock Por favor Dime por favor Que sea algo Extremadamente cool Vale Parece ser No un ojo de cristal No creo que me deje craftear Y oh Vale aquí lo tenemos Bedrock pickaxe Destroy the world Uy da miedo Vale necesito tres Y Tercer bloque de bedrock Perfectísimo Por favor Denme mi pico Ahí está Y vamos a craftearnos Este pico Que llamándose O diciendo Que va a destruir el mundo La verdad es que me da un poco de miedo Vale por ejemplo Que pasa si pico Este bloque Oh Parece ser que Si le doy click derecho Oh Vale Vale si Directamente acabo de hacer Un gran cráter Que oh Vale Me descubre más diamantitos Si tengo un montonazo Pero ya sabéis que para mi Nunca hay suficiente diamante Me marchaba en dirección A buscar el dragoncito Chicos Pero parece ser Que tengo un crafteo Que yo todavía no había hecho Y es que podemos craftearnos Uno de los bloques Prohibidos de minecraft El bloque barrier O el bloque barrera Para ello sobrecito Un poquitito de tierra Y uno de los ojos de ender Que hemos pillado Así que por favor Minecraft Dame tu tierra Un poquitito de tierra Por aquí Y un ojito En todo el medio Para conseguir craftear Un barrier Y esto Ahora que hago con ello Tal vez lo tengo que minear Eh Mejora tu pico Con un diamante Para minear este bloque Eh lol Mesa de herrería Por aquí Para colocar nuestro pico Un diamantito Y conseguir el anything Miner plus Claro porque este no tiene el más Ok Pues nada Nos lo crafteamos Y vamos a ver si ya podemos picar Este bloque barrier Ahí está Vale Creo que se está picando A su ritmo Pero lo vamos a conseguir Efectivamente Y Y claro Ahora tengo lo mismo Que he conseguido yo Vale Parece ser chicos Que si consigo un montonazo De barriers Me voy a poder craftear Esta pedazo de pechera De barriers Así que nada Me imagino que para eso Lo que tendré que hacer Es pillar un montonazo de tierra Y hacer un monton de crafteos Colocamos por aquí Los barrier Y ahí tenemos Nuestra super pechera Vale Y con esto que parece ser Presiona el shift Tres segundos Para activarlo Vale Por nada Presionamos Uno Dos Y tres Y que hemos conseguido Oh Oh Vale Estoy como un espectador Ah vale Pero eso si Tengo que tener mucho cuidado Porque debe de ser Que se caduca No si todavía me moriré Aquí aplastado por la tierra No puede ser eh Uno Dos Y Tres Ahí está Vale Perfecto Pues creo que lo único Que tengo que hacer Es no dejar de pulsar El shift En ningún momento Ya que si no Se desactiva Espérate Voy a dejar de pulsarlo Ah no Vale vale La cuestión está en que Si lo vuelvo a pulsar Efectivamente vuelvo a estar En su rival Ok Pues oye Esto para explorar Sobre todo ir a por el dragón Me viene bien Efectivamente Con el modo espectador Esto ha sido la cosa Más sencilla del mundo Me cago en todo Tío Pero para que le doy Al shift otra vez Si es que soy tonto Aquí tenemos nuestro portalito Y lo primero que hay que hacer Es cargarme el spawner Para que no aparezcan blaze Y eh Vale Tenemos un portal Un tanto extraño Ya que estas dos esquinas No debería de tenerlas Es más Ni siquiera están bien colocadas Tal vez es porque Minecraft sabe que puedo Picar ahora bloques No puede ser Estoy picando esto Estoy picando el portal Oye pues esto está muy guay Porque me puedo llevar El portal directamente A mi casa Marco de portal Alendo Oye voy a picar esta esquina También y vamos a ver Que podemos craftearnos Porque tiene que ser Algo ultra épico Invocador de lente He escuchado que estás Un poco solo Toma un amigo Vale y con esto Que hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y que hago Me cargo el portal O que hago yo Me tengo que cargar el portal A ver Primero lo que voy a hacer Es activarlo Vale Ahí está Lo tenemos perfectísimo Bien activadito No se a donde se va ese ojito Y ahora vamos a ver Si lo puedo picar Sin que se rompa el portal Vale vamos a ver Por favor que esto salga bien Ahí está Perfecto Y esto no se ha roto Vale Soy un genio Ahora si que si chicos Nos conseguimos La varita O el invocador De lente Que la verdad Como no tengo ni idea Lo que va a hacer Casi que lo vamos a spawner Allí Donde vive el dragoncito Dime que este portal Todavía funciona Ahí está Y dragón Prepárate Porque venimos a por ti En el poder del espectador Ascendemos hasta la superficie Y ahí está En summoner Hola Hola Pero que he invocado Hola No puede ser Hemos invocado un dragón Chicos Y es mi mascota Vale Hola No puede ser Que lanzó bolas De fuego Vale Señor dragón No se si lo puedo conducir Vale Parece ser que no Que va un poco a su bola Pero chaval Toma 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 Oye Podré cargarme A un dragón Con otro Mínimo esto Si que puedo No Buah Buah Ven aquí Dragoncito Y sufre la ira De mi dragón Mascota Vale Creo que si que le he podido Golpear Pero no se cuanto Ahí está Toma 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 Venga Ataque a las torres No puede quedar Ni un cristal en pie Esto es bestialismo Vale Al dragón chicos Ya no le queda Ni una sola torre Y ahora parece ser Que si que le puedo Pegar con el otro dragón Eso si tengo que conseguir Que le impacten las explosiones Ahí está Oye Esto es una locura Madre mía Estamos altísimos Estamos en el cielo Del end Y ya le he quitado La mitad de la vida Al dragoncito Ven aquí chaval Esto está siendo Probablemente Una de las batallas Más épicas Que había hecho En mi vida Madre mía Una persecución En dragón Esto está siendo Una auténtica locura Ya le queda solo Un cuarto de la vida Y espero que cuando Me cargue el dragón O pase cualquier cosa Mi dragón no desaparezca Porque si no Tengo un importante problema Ahí está Me lo acabo de cargar Mirad Mirad Como explota En una bola De experiencia Como siempre Y me acabo De pasar Minecraft Vale Y ahora como le mando yo A este dragón Que aterrice Ah vale Realmente si que va Hacia donde miro No Madre mía Esto es una locura Con vuestro permiso Me bajo de mi dragoncito Espero que tenga Las botas de agua Ahí está Perfectísimo Y bueno Pues parece ser que Este dragón es pacifista No ataca a nadie Así que mira Vamos a pillar la experiencia Antes de que se le olvide Que soy su dueño Aquí están todas Las bolitas de experiencia Del dragón Creí que ya las había perdido Me estaba poniendo triste Me imagino que esta Betrock también La podré picar Efectivamente Ahí está Se transforma Y vamos a ver si puedo picar Este bloque de Minecraft Porque es el único Que no he probado Literalmente El portal a Lend Si parece que me está Dejando picarlo Pero parece ser Que es infinito Es decir Amagade Me puedes picar Pero en verdad No Si Nada A no ser que es que haya Que estar aquí 6 años Lo siento Pero esto no se puede picar Pues nada Vamos a saltar al portal Para que salgan los créditos Y así haber terminado Minecraft Y que auténtica locura Pasarme Minecraft En un mundo En un mundo Y activar la campanita De notificaciones No olvides Reventar ese botón De me gusta Y seguirme En todas mis redes sociales Que como siempre Las tenéis En la descripción Esto ha sido todo Por el video de hoy Chicos Mi nombre es Carlos Castle Y nos vemos A mañana En nuevos gameplays Adiós